Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de YouTube, Ginecología Mijangos. El día de hoy me acompaña mi alumna, casi exalumna, porque estamos terminando el curso de obstetricia. A ellos, durante el desarrollo del curso, les pedí como una actividad paralela, una actividad extra, que realizaran tablas y dibujos acerca de lo que yo voy actualmente dibujando en el pizarrón, acerca de los diversos temas. Entonces, presento el video porque me gustó mucho lo que hizo Silvia, que son tablas dinámicas, están muy interesantes. Entonces, si quieres, nos sentamos Silvia y empiezas a explicar de qué va. A mí me gustó muchísimo, pero a ver qué opina nuestro público. Bueno, en primer lugar tenemos la altura uterina, que es la que nos va a dar la edad gestacional. Conforme vamos moviendo a cada uno, podemos determinar las semanas de gestación. La primera sería, bueno, comenzamos nueve semanas. En este caso sigue siendo a nivel del pubis, entonces no se logra apreciar. La segunda sería las doce semanas de gestación. Continuamos con la siguiente. Sí, ahí ya está casi entre el ombligo y el pubis, correcto, ajá. Ahí va avanzando. Mira, ahí ya, por ejemplo, ya está casi 18, 20 semanas, porque ya llegó el fondo uterino al ombligo. Ajá. Sí, exacto. Ahí ya está rebasando el ombligo, 22, 24 semanas. Muy bien. Ahora ya está como un embarazo de 26, 28 semanas. Perfecto. Perfecto. Ahí ya sí, de 32, 34 semanas. Y finalmente un embarazo de término, que prácticamente el fondo uterino llega a los rebordes costales, ¿no? Los rebordes costales y apéndices y foires. Muy bonito. Todo pasamos con el borramiento cervical, que es uno de los cambios que presenta el cuello uterino antes del parto. Y bueno, cuando el cuello se encuentra formado, tiene 0% de borramiento. Y está largo, o sea, como lo podemos apreciar. Esta modificación cervical de las tres que existen, que son borramiento, dilatación y posición, es la que les cuesta un poquito más de trabajo entender a los alumnos. Y entonces esta imagen explica muy bien. Aquí está largo y formado, o sea, es decir, todavía no hay ningún borramiento. Cuando se encuentra al 50%, está semiborrado. Semiborrado, 50%, y diríamos de longitud, probablemente un centímetro, centímetro y medio. Y al final está el borramiento total. Que en realidad el borramiento total es muchísimo más delgado, pero sí, ejemplifica perfecto cómo estaba largo, formado, semiborrado y totalmente borrado. Pasamos al siguiente, que se podría interpretar como las fases del aborto. En este caso se considera aborto cuando son menos de 20 semanas o el producto pesa menos de 500 gramos. Entonces, si tenemos algún estímulo exterior, como en este caso ejemplifique una infección de vías urinarias, podría significar una amenaza de aborto si es que no se resuelve. Entonces pasaríamos en este caso a un aborto en evolución, y conforme va avanzando, llegaría lo que es la salida del feto, y al final puede darse la salida, pero se considera un aborto incompleto porque puede quedar algún residuo. Exacto. Y está muy bien ejemplificado porque siempre les digo a mis alumnos que el aborto evoluciona así, no es como por escalones. Puede haber amenazas de aborto incipientes y amenazas de aborto muy intensas. Y cuando ya el aborto esté evolucionando, aquí puede ser que incluso el feto todavía esté vivo, pero conforme avanza la patología, pues termina por morir el feto y lo empiezan a expulsar. En este caso igual está enfocado hacia el aborto. Cuando hay dolor, que sería el estímulo exterior, también se presenta el sangrado transfaginal, en este caso está ejemplificado así, también el aumento de la actividad uterina. Y bueno, en la vida real, el sangrado correría por la pared uterina hasta salir por el cuello. Así es, muy bien. Pasamos al movimiento de restitución. Aquí es importante mencionar que el más común es la posición occipito anterior, izquierda. Puede ser en cualquiera de los cuatro puntos, conforme va moviéndose. Aquí sería occipito anterior transversa. Sí que estas son las más comunes, pero de hecho es, como bien lo dice la doctora, es restitución, pero también es el movimiento de la rotación interna. El feto puede estar en la izquierda transversa, conforme empieza a descender, rota a izquierda anterior, izquierda anterior, y luego se pone en directa o occipito anterior, que es como nacen los bebés. Ya naciendo los bebés y habiendo venido de la rotación interna de izquierda transversa, izquierda anterior y ahora directa, el bebé nace así, nace en directa, y nosotros vamos a restituir, cuando ya nació la cabeza, girando la cabeza, rotándola, restituyéndola hacia como estaba adentro, o sea, hacia la izquierda transversa, para que nazcan los hombros. Muy bien. Y finalmente tenemos el descenso placentario. Una vez que sale el producto, se clampea el cordón umbilical y después se corta. En este caso, la pinza que queda del lado materno es nuestra referencia, ya que una vez que la placenta vaya descendiendo y se dé el desprendimiento, por su propia cuenta va a ir bajando. Cuando la pinza baja aproximadamente unos 10 centímetros, nos dice que nosotros podemos ya entonces empezar a traccionar gentilmente, con un menor riesgo de que queden restos placentarios. Muy bien. Sí, hay cuatro signos que indican que la placenta ya se ha desprendido, ya está muy avanzado el proceso de desprendimiento, y entonces con confianza uno puede jalar, traccionar el cordón umbilical. Esos cuatro signos, este es uno de ellos, el descenso de la pinza. Como bien dijo la doctora, yo pinzo el cordón al borde de la vulva, cuando acaba de nacer el bebé. Y mientras yo me cambio el guante, acomodo los campos, hago un poco de asercia, yo puede ser que eventualmente vea o me dé cuenta tardíamente que ya la pinza descendió, que ya está muy separada de la vulva. Eso, como dijo Silvia, es indicativo de que la placenta ya está descendiendo y ahora la podemos traccionar ya con más confianza. Muy bien, Silvia, pues sí, te felicito, te lo dije en su momento, muchas felicidades porque son muy bonitos dibujos, y los agradezco porque son dos condiciones. Una, me gustaron mucho a mí, pero también lo importante es que a ella le hayan servido para que haya podido entender todos estos temas de obstetricia que a veces cuestan un poco de trabajo entender. Hasta la vista.